Estos tus cabellos blancos De ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida Mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas victorias Beso lágrimas lloradas al viento tu voz dulce y serena Me calma y me ofrece refugio y abrigo Bacalando dentro de mi alma Mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive presente en las experiencias Sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas De la vida, tu sonrisa franja Me animo a tu consejo sabio Hoy día abro el corazón Y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Yo te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva adentro El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Lo態 lo lleva adentro No vas, traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste niño será mañana, es muy tarde, estoy cansado. No basta comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. No basta porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta porque de haber tenido un problema, lo habría recibido.